La lucha en mi vida es para ti, no puedo que quiera nada más porque a mí me aparenta el alma, tu vida Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer porque a mí me aparenta el alma, tu vida y sueño con gran pasión que vive Para mí, como yo grimo a mí, me aparenta el alma ¡A ver cómo es esto! La 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 ¡Ale, estoy con grito ahí! La 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 Como yo grimo niña por ti Cada noche mi vida es para ti, no puedo que quiera nada más porque a mí me aparenta el alma, tu vida Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer porque a mí me aparenta el alma, tu vida ¡Ale, estoy con grito ahí! 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 La 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 y la la Gracias.